Doctor Frank Larrue, ¿cuál es el objetivo de su visita a la Argentina? Bueno, yo he venido a Argentina invitado por la Comisión de Sociedad Civil y Estado sobre Comunicación para evaluar y ver el proceso de validación y de conversación sobre la ley de autorización de medios audiovisuales. Yo creo que Argentina está siendo un modelo muy especial en el mundo. Yo le decía a un amigo que los relatores y las relatoras nos toca evaluar normalmente lugares críticos en derechos humanos, criticar a los gobiernos, a los estados, instituciones de estado, hacer recomendaciones. Pero también parte de nuestra función, que normalmente se olvida, es evaluar los ejemplos positivos y generar una forma de compartir las mejores prácticas. Y yo realmente he venido a Argentina con mucha alegría porque creo que Argentina está sentando un precedente en esta nueva ley de audiovisuales. Y yo sí creo que sirve de ejemplo no sólo para el continente latinoamericano, sino para el mundo entero. Y en ese sentido, ¿qué nos podría expresar acerca del panorama mundial, acerca de la libertad de expresión? Mira, yo creo que América Latina también en el mundo, si uno ve las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lo más avanzado que hay en doctrina, incluso mucho más avanzada que la Corte Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, también creo que el mundo está padeciendo del fenómeno de los fundamentalismos religiosos. Y en ese tema de los fundamentalismos hay un retroceso. Incluso en algunos países se quieren penalizar temas religiosos, como la blasfemia, por ejemplo, y convertirlo. Esas realmente son formas de censura que además van en detrimento de las minorías religiosas o étnicas. Yo sí me he propuesto en el mundo desarrollar un rol proactivo en la relatoría. Nosotros creemos, por ejemplo, que hay que defender siempre la libertad de prensa y la protección de periodistas. Esa es la prioridad. Pero además, libertad de expresión es mucho más allá. Y yo pretendo analizar todos aquellos sectores que han sido excluidos de la expresión. Por ejemplo, en América Latina, pueblos indígenas y libertad de expresión. Estamos pensando hacer con la presidenta Bachelet en Chile un evento sobre mujer, acceso a la información y libertad de expresión. O estamos planeando con el Comité de Derechos del Niño hacer un evento sobre niñez y libertad de expresión. Porque la libertad de opinión y expresión se desarrolla desde la niñez. Y es una forma de combatir la violencia contra la niñez y la violencia intrafamiliar. Cada vez que una niña, un niño, aprenda a pensar por su cuenta y a expresarse, especialmente con libertad, vamos a democratizar el mundo. Pensando en América Latina, tenemos el ejemplo reciente de los acontecimientos que se están dando en Honduras con el derrocamiento de un gobierno constitucional. Al respecto, ¿qué opinión tienen o qué han analizado, digamos, respecto de la situación de la libertad de expresión en Honduras en los últimos tiempos? Bueno, yo puedo decir públicamente que yo emití un comunicado personal. Pero además se emitió un comunicado de cuatro relatorías de Naciones Unidas. La de Defensores de Derechos Humanos, la de Independencia de Jueces y Abogados, la de Ejecuciones Sumarias y la Relatoría de Libertad de Expresión. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, yo personalmente, siendo guatemalteco y siendo un país vecino de Honduras, digo que el precedente del golpe de Estado en Honduras es un retroceso histórico de 20 años en América Latina. Yo sé que es controversial algunas de las medidas que el presidente Zelaya quería tomar, pero habían mecanismos legales para poner eso en disputa. El recurrir y que las élites económicas de Honduras recurran a movilizar a los militares es efectivamente la forma equivocada. Porque además, aunque nadie lo crea, cae la tentación de todas las élites del continente y de las Fuerzas Armadas de pensar que la Constitución depende de los ejércitos, no es cierto. Las constituciones de nuestros países y la democracia depende de la participación ciudadana y la ciudadanía la que se vuelve garante. Entonces, no podemos permitir, bajo ninguna excusa, la posibilidad de un golpe de Estado que quede ahora en el aire porque ahora pareciera que hay un pequeño empase, digamos. Esto, de todos modos, debe ser revertido. Para mí es importante e imprescindible que regrese el presidente Zelaya para que después discutamos el devenir político de Honduras. Para tomar un ejemplo, en Estados Unidos existen limitaciones a la propiedad de los medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión. En ese sentido, ¿cuál debería ser el rol de los Estados para garantizar esa libertad de expresión? Bueno, es interesante ahora que mencionas el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos no admite, según la enmienda número uno de la Constitución, ninguna limitación a la libertad de expresión. Ellos lo llevan al extremo que ningún otro país en el mundo lo lleva. Por ejemplo, a que el Ku Klux Klan exista y se manifieste en forma racista. Cuando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 20, efectivamente prohíbe las manifestaciones de racismo que inciten a la violencia racial. Lo que Estados Unidos sí tiene, y ese también es un ejemplo para otras partes, es el combate a los monopolios. Y esa es parte de sus leyes económicas. Y en el combate a los monopolios incluye los monopolios de los medios de comunicación. O sea, ningún monopolio debe existir, y especialmente los monopolios en medios de comunicación, porque eso inhibe y rompe la libre competencia de mercado. Además del combate a los monopolios, como en el caso de Estados Unidos, ¿qué otros factores de riesgo usted puede identificar que puedan tener en los países y que afecte a la libertad de expresión? Mira, yo identifico dos riesgos. Por un lado, los sectores excluidos. Como hemos dicho, pueblos indígenas, libertad de expresión, niñes, libertad de expresión, organizaciones de mujeres y la participación de la mujer, y libertad de expresión, pueblos africanos o afrodefendientes. Y estoy trabajando con la relatora Sepúlveda de Extrema Pobreza, el tema de pobreza y acceso a la comunicación, ya ni siquiera a la información, sino a la comunicación, como parte del derecho al desarrollo. Pero por otro lado, está el tema de los monopolios. Hay una tendencia monopólica en el mundo, y la libertad de expresión siempre va vinculada al pluralismo. Porque realmente la relatoría es libertad de opinión y expresión. Para que un pueblo pueda desarrollar su opinión propia, tiene que tener acceso a todas las tendencias y todas las visiones filosóficas. Entonces, lo importante en la libertad de expresión es mantener el pluralismo y no permitir que ningún interés económico o político hegemonice en los medios. En su visita a la Argentina, sabemos que tiene una agenda nutrida y que tiene reuniones con varias organizaciones. ¿Nos podría comentar alguna de ellas? Bueno, ahorita tengo una reunión con la sociedad civil y todo quien... Yo estoy muy, muy, muy impresionado con que esta ley que se va a presentar por la Presidenta del Congreso sobre materiales audiovisuales y difusión audiovisual fue consultada a nivel nacional. Yo creo que Argentina está sentando un precedente muy importante, no solo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que yo vi es lo más avanzado que hay en el mundo en leyes de telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que esta es una ley realmente consultada con su pueblo. Yo no tengo ningún problema en decir que yo he venido a felicitar a la Presidenta Kirchner, tanto por la iniciativa de ley como por la posibilidad de consultarla con su pueblo. Creo que está sentando un precedente muy positivo en el mundo, en América Latina, no digamos, en el mundo, y que espero que sea seguido. Y en segundo lugar, vengo a verme con el Canciller Tayana, que es un viejo amigo, activista de derechos humanos, con el que hemos compartido, con el que estamos planeando, con Madres de la Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, la posibilidad de hacer en Argentina, en noviembre, un evento que para mí, como guatemalteco, que también tiene el número más grande de desaparecidos de América, un tema muy importante y es el acceso a la información como derecho a la verdad de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica, la preservación de los archivos, y la posibilidad de desarrollar esto como un derecho humano. Yo creo que quisiéramos hacerlo, estamos hablando de hacerlo a finales, el 21 de noviembre, hacerlo a finales, y de ser posible hacerlo en la ESMA mismo, que me parece que es un gran testimonio de Argentina, al reconocimiento de su pasado y a honrar la memoria de las víctimas.